Cantando y alabando al Señor, oh gloria a Dios, muy bien, muy bien pues en esta hora tenemos también nuestro hermano Wilson ¿Cuántos conocen a nuestro hermano Wilson? Gloria al Señor, bueno, él está con nosotros y también nos va a estar cantando Una, dos, tres alabanzas también de su inspiración, él es compositor y pues cantante, lo oímos en la radio Y pues es de gran inspiración, de grande bendición para nuestra vida Así que vamos a dejar que también nos deleite con algunas alabanzas para la gloria del Señor, amén Aquí mi hermano, o va a usar ese, ¿Cuál es? Ah bueno ahí tienes, ok, adelante Dios bendiga a su pueblo esta noche, Dios le bendiga más, gloria a Dios Nos gozamos con la música clásica de nuestro hermano, nuestro hermano José Carmona Bueno, también estará con nosotros nuestro hermano Noel Carmona, gloria a Dios En un momento, gloria al Señor, ¿Está contento hermano? Dios bendiga a los jóvenes No hay jóvenes, no hay jóvenes, Dios bendiga a los jóvenes esta noche Dios bendiga a su pueblo, gloria al Señor, bueno yo no voy a tomar mucho tiempo, le voy a cantar dos cantos, gloria al Señor ¿Verdad? Para que así pues continuemos en el programa, estamos de fiesta iglesia Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano José Carmona Con ese tremendo ministerio que Dios le ha dado, gloria a Dios, tremendo testimonio, ¿Verdad? Seguimos de fiesta iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿Cómo dice Jeremías 33.3? Gloria al Señor, ¿Cómo dice Jeremías 33.3? Gloria al Señor, una línea de comunicación, ¿Verdad? Bueno el pastor me pidió la vez pasada que tuvimos en el aniversario de la iglesia cantar, estamos en victoria Yo sé que el pueblo de Dios está en victoria, ¿Verdad? Cuando dicen amén, y a su nombre, gloria a Dios Vamos a ver cómo estamos ahí, dame el brillo a la pista, por favor hermano, gloria al Señor A ver si se pone de pie y me ayuda esta noche ¡Aleluya! Quiero que te comuniques al teléfono de Dios Quiero que te comuniques al teléfono de Dios Que en el capítulo 33 del libro de Jeremías Oye, en el verso 3, tú puedes hablar con él Que en el capítulo 33 del libro de Jeremías Oye, en el verso 3, tú puedes hablar con él Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré ¡Aleluya! Te adoramos Señor Cosas grandes y ocultas que tú no conoces Te adoramos Quiero que te comuniques al teléfono de Dios Quiero que te comuniques al teléfono de Dios Que en el capítulo 33 del libro de Jeremías Oye, en el verso 3, tú puedes hablar con él Capítulo 33 del libro de Jeremías Oye, en el verso 3, tú puedes hablar con él Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré Te puedo dar un grito de júbilo al Señor esta noche ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré Te enseñaré las cosas que son grandes y ocultas Que nunca he visto en tu vida Yo te las enseñaré Yo te las enseñaré Yo te las enseñaré ¿Cuántos estamos en victoria esta noche? ¡Aleluya! Te adoramos Señor ¡Victoria! Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Porque le servimos al Cristo de la gloria 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 Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Porque le servimos al Cristo de la gloria Porque le servimos Aleluya Estamos en victoria Y seguimos en el 2013 Y estamos en victoria Iglesia Aleluya Y adoramos Señor Déselo fuerte el aplauso al Señor Aleluya, gloria al Señor Estamos en victoria ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo están en victoria esta noche? Gloria a Dios Tenemos la victoria Porque el que venció a la muerte Está aquí esta noche Gloria al Señor Alza sus manos al cielo Y abrace la bendición esta noche Siento la unción del Espíritu Santo Padre hemos venido a darte toda la honra Damele venido al micrófono por favor A darte toda la honra Y toda la gloria Señor Solo a ti Bendice a tu pueblo esta noche Hemos venido Señor Reconociendo que estamos necesitados De tu presencia Siento la unción de su Espíritu Señor Siento la unción de su Espíritu Señor Siento la unción de su Espíritu Señor Poder de su bendición Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas toda mi vida Con tu poder Siento que llenas mi alma Adoremos al Señor Que llenas mi ser Siento que llenas toda mi vida esta noche Con tu poder Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu pueblo Señor esta noche Hemos venido a humillar nuestros corazones delante de su presencia Reconociendo Señor Que sin ti nada podemos hacer Oh te adoramos Te bendecimos Que por tu gracia Y por tu misericordia Oh Dios esta noche Podemos estar aquí adorando A tu santo y bendito nombre Bendice a tu pueblo Señor Bendice cada vida Cada corazón Cada familia Cada niño Señor Con el nombre de Jesús Declaramos tu bendición esta noche Que en los días que vienen En el próximo año Que entraremos Señor Seguros Que tenemos la victoria contigo Dios amado Oh si Señor De su Espíritu Señor Siento el poder De su bendición Siento que llenas mi alma Siento que llenas Mi ser Siento que llenas Toda mi vida Con tu poder Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Porque te paseas en este lugar Yo siento que huele el perfume de la gloria del Señor esta noche Algo especial se siente en este lugar Aleluya Te adoramos Señor Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas mi alma 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 Con tu poder Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi alma Dios les bendiga Dios les bendiga Les amo el amor de Cristo Jesús Bendiciones Gloria al amor de Cristo Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Alabamos a Dios En esta hora Amén Muy bien Muy bien Pues yo creo que todos conocemos a nuestro hermano Wilson Con su música Una música pues bastante verdad Profunda Muy muy excelente para cada uno Así que pues en esta hora Pues vamos a estar dando Vamos a estar dando